Soy Neiche, representando el barrio Duro Crees que por llamarme negro yo me iba a complejar ¿Y qué? Pero te equivocaste, con mi tambor te voy a contestar Crees que por llamarme negro yo me iba a complejar Pero te equivocaste, con mi tambor te voy a contestar Creíste que por tus mentiras mi raza rechazarían Pero te equivocaste porque se anegra la dicha mía Sé que soy negro de grito, pero eso a mí no me importa Solo sé que me dieron mucho cuando repartieron la torta Orgulloso de mis ancestros por lo mucho que lucharon Por resaltar ese yugo del cual estaban atados Esto que dijo en mi canto, era lo que ellos vivían Les quitaron la libertad, pero nunca la alegría Les quitaron la libertad, pero nunca la alegría Crees que por llamarme negro yo me iba a complejar Pero te equivocaste, con mi tambor te voy a contestar Con la bandera Así soy yo, así soy yo, negro negrito Soy la rumba, soy la esencia, soy solar Yo soy tu negro negrito Así soy yo, negro negrito La magia que se le va, la clave que se queda Y yo vine a romper las cadenas Levanta, levanta, levanta Y de Venezuela, Edwin Sanz Tópate, grito Y de Colombia Y de Colombia Rodrigo Rodríguez Rompe, negro y mal Mercado Soy pura negrito Soy pura negrito, yo tengo mis sabrosuras Aguita de coco, agua de panela, una rapadura Y en el amor soy tu locura Soy pura negrito, yo tengo mis sabrosuras Ay, si Dios fuera negro, mi compay Todo cambiaría Hasta la vida mía Yo en Uriola, puro masacote, chavo Y de Venezuela en el amor Frank Uriola Y de Venezuela Paquiteto Puede Propa Sir Z